Estamos hablando de una cifra de 240.000 euros que van a ir dirigidos a las familias que tengan o que tengan interés también en acudir a los centros públicos de escuelas infantiles. Recordarán todas y todos ustedes que ya en el curso pasado la Comunidad de Madrid subió un 175% lo que era la cuota de escuelas infantiles públicas, lo que ha determinado, por lo tanto, un gran encarecimiento de las plazas de lo que las familias tienen que pagar para estas plazas públicas a nivel educativo. En este momento tengamos en la actualidad cerca de 400 vacantes que son motivadas en gran medida por este aumento desmesurado que se produjo por parte del Gobierno regional. Saben ustedes que funciona en la iniciativa privada lo que es el cheque BB por parte de la Comunidad de Madrid, por lo tanto, salen mucho más económicas en algún momento lo que son las escuelas privadas que las escuelas públicas. Para el equipo de Gobierno hay dos referentes del por qué ponemos también esta situación. Una, porque consideramos que la etapa 03 es una etapa educativa, es una etapa en la cual es un aspecto de socializar también lo que es la vida de los niños y de las niñas en cuanto a su aprendizaje en cuanto a su aprendizaje en ese sentido y también porque el Ayuntamiento de Folaurada es conocedor de las dificultades que puedan tener muchas familias a la hora de tener interés en llevar a una escuela pública de nuestra ciudad a sus niños y a sus niñas. Es necesario, lógicamente, una serie de requisitos, después se extenderá un poco más el Concejal de Educación, que es el tema de a qué nivel de renta llega, que es hasta los 40.000 euros. Esto se hará trimestral y los ciudadanos y ciudadanos se tendrán que dirigir a la propia escuela infantil o allí donde estén matriculados o dos donde tengan determinado interés en poder recibir lo que es la información. Una vez más, el Ayuntamiento de Fuenlabrada hace un esfuerzo importante a las familias de nuestra ciudad, muy distinto al que en este momento está realizando el Gobierno regional de la Comunidad de Madrid, que como conocen todas y todos ustedes, pues está llevando una política para desmantelar lo que es el servicio público a nivel de educación y sobre todo también en esta etapa, y una reivindicación. Y la reivindicación tendría que ser que el Gobierno regional bajara considerablemente lo que son las cuotas en las escuelas infantiles y, segundo lugar, aplicara una auténtica política de becas en ese sentido.